el gobierno de la tarde Z ciento uno tres veintinueve minutos eh siendo esta la hora es el tiempo de escuchar la participación y el comentario de nuestro compañero Héctor el renovador Rodríguez Pimentel Gracias Jesús Nova muy buenas tardes colegas aquí en la mesa buenas tardes al pueblo dominicano señores en el día de hoy el gobierno eh en San Francisco de Macorís todavía no tengo la explicación de por qué en San Francisco de Macorís pero está bien San Francisco de Macorís es la única provincia que lleva el nombre de nuestro padre de la patria en la provincia Duarte y yo apoyo que allá se haya hecho este anuncio el gobierno dispuso la formalización del trabajo doméstico mediante tres resoluciones una del Consejo Nacional de la Seguridad Social otra del Comité Nacional de Salarios y una tercera del Ministerio de Trabajo formalización de la trabajadora doméstica representa para mí una una de los logros más importantes en los últimos años que gobierno alguno pueda tener ¿Por qué digo digo esto? Miren eh cuando nosotros estudiábamos eh filosofía ¿Verdad? filosofía, economía, y la evolución de las sociedades nos daban en la universidad de que la sociedad esclavista consistía la relación de producción en la en la sociedad esclavista consistía en que un amo ¿Verdad? se hacía eh dueño de una familia o de un trabajador lo pedaba en su casa y le daba comida a cambio de su trabajo lo 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 alojaba en su en su vivienda le daba comida ropa y lo que necesitara a cambio de su fuerza de trabajo luego vino el feudalismo que entonces se practicaba la parcería que le daban las cosas a media yo te doy esa cien tarea a media para que tú la cultives y cuando tú obtenga la cosecha me da la mitad a mí y tú te coges la mitad o coge el veinticinco y yo el setenta y cinco la parcería bueno pues la sociedad moderna eh o el capitalismo que es el que ha predominado en el mundo porque eh los otros modos de 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 producción y y de de gobierno como el el marxismo y eso prácticamente han fracasado y no se han podido aplicar en ninguna parte del mundo entonces el capitalismo estableció como forma de pago el salario el salario y ahí entonces la persona tiene su libertado todas sus libertades eh por su trabajo le pagan un salario pero lo demás él se desenvuelve tal y como como él pueda con su familia en la sociedad bueno pues aquí en materia de de trabajadora doméstica estábamos en la esclavitud señores en la esclavitud era que estábamos que usted adopta una muchacha la trae del campo la mete en su casa le da le da comida le da le da alojamiento y y ella trabaja para usted las veinticuatro horas del día a veces no le permite no le permitían no le permiten ni siquiera estudiar o desenvolverse ni siquiera tener un novio ni casarse siquiera porque la dueña de la casa está evita que eso ocurra para para no perderla es decir es una una relación de esclavitud total y ahora estas resoluciones de estas tres instituciones pues sacan esa esa relación de esclavitud y reivindica la trabajadora doméstica a cambio la la incorporan a la seguridad social la incorporan a relaciones de trabajo ocho horas de trabajo como modernamente tiene que ser y también la incorporan a tener la a la a tener una pensión cuando termine de trabajar a tener una una un seguro de 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 accidentes laborales en fin la dignifican con estas resoluciones algunos se oponen porque siempre los cambios traen oposición la gente se resiste a cambiar y te y tiende a relacionarlo con su propia condición dicen bueno yo soy una mujer soltera ganó veinticinco mil pesos en el gobierno en el sector privado tengo tres hijos y tengo una muchacha que me atiende me la atiendo los muchachos ahí para yo poder trabajar y y si ahora yo tengo que pagarle diez mil pesos que es el el sueldo mínimo que se establece el mínimo que yo lo veo muy bien también mínimo diez mil pesos entonces yo de los veinticinco mil pesos no lo puedo hacer y esa eso va en contra de mis intereses o pero señora y y y y esa esa trabajadora doméstica es culpable la situación que usted tiene de que usted gane veinticinco mil pesos nada más y que tenga tres hijos de quizás de un padre irresponsable que no le pone atención a ellos no usted tiene entonces que adaptar su situación que es irregular a la nueva situación de dignificación de la trabajadora doméstica de manera que yo veo esto como un avance importantísimo en la sociedad y vamos rumbo a lo que le hacen las sociedades modernas si usted no puede tener trabajadora usted usted no la tiene sencillamente usted puede valerse por sí mismo que que debemos también y es hay que llevarlo esto acompañado de 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 eso es que hay que facilitar los los albergues infantiles para que la gente tenga la oportunidad las mujeres que trabajan solteras de llevar sus hijos a un a un como se llaman a ver un albergue infantil esto guardería una guardería infantil y mientras van el trabajo y luego lo recoge como ocurre en todas partes del mundo y que después que usted llega a su casa entonces hace su comida hace su comida como usted pueda y los hombres tienen que aprender también a hacer ciertas labores domésticas perder la orgüenza en ese sentido un hombre puede llegar a su casa o si la mujer está trabajando él hacer la comida mientras ella llega todas esas cosas de las sociedades modernas nosotros tenemos que adaptarla pero adoptarlas pero no no seguir como estamos a a cambio verdad a expensa de un trato esclavo a a doscientos cincuenta mil mujeres que viven del servicio doméstico este es el tercer empleador de la república dominicana el servicio doméstico ahora mismo emplea más gente que la zona franca es que la zona franca muchas mujeres viven de eso pero tienen derecho a tener su salario a trabajar solamente ocho horas tienen derecho a su pensión tienen derecho a su seguro médico que ahora se o sea todas las mujeres que trabajan ahora en casa tienen que tienen su seguro senasa que pueden ir al médico no tiene que estar a expensa de de la de la ama de casa o del patrón que le que si es buena gente o mala gente para que le lleve al médico cuando se enferma no ya tiene ese servicio asegurado y entonces usted si su trabajadora doméstica vive en su casa verdad eh usted no tiene que tener al servicio veinticuatro horas que a las tres de la mañana usted llega y tiene ya que levantarse a a cocinarle si usted le da la gana no usted la utiliza servicio y la deja que ella tenga derecho también a su descanso a su sueño a su a la dedicación a su familia a todas las otras atribuciones que tiene un ser humano de manera que siga para adelante en este ministerio de trabajo quiero felicitar a a luis a a luis de cans eh luis miguel de cans ese joven dinámico que está haciendo un gran trabajo en el ministerio de trabajo también felicitar al presidente y y a los trabajadores porque esto es un esto fue un acuerdo de todos los sectores las organizaciones sociales que que participaron en eso eh la la las las instituciones asociaciones sindicales al gobierno en sentido general por haber logrado esto que la sociedad yo pienso que ya está madura para que eso se establezca para que esa relación con los con la trabajadora doméstica o los trabajadores domésticos porque aunque el noventa y dos por ciento de las de los trabajadores domésticos son mujeres también hay hombres que se dedican a eso entonces esta dignificación le concierne a a a estos doscientos cincuenta mil trabajadores en la república dominicana y todos tenemos que celebrarlo llévatelo y en el francés llévatelo y y y y y y y Gracias por ver el video.